¿Sí o no? ¿Te acuerdas que te dije, para hacer lo de los polinomios, tú puedes hacer, tú me dijiste, ¿puedes hacer lo de simplificar? Digo, sí, pero te sale más económico que hacer lópita. ¿Te acuerdas o no? Aquí tú puedes factorizar y simplificar, pero te vas a tirar media hora. Entonces tú del tirón derivas esto, y esto sería 3x cuadrado más 4x menos 1. Bueno, primero tenía que comprobar que es 0 partido 0, que lo es, ¿vale? No lo estoy comprobando. Esto sería 3x cuadrado más 2x menos 1. Y ahora si sustituyes menos 1 te queda 3. La 3 menos 1, 2. No da. Aquí hay algún signo que está mal, ¿eh? Este está mal. Aquí ya. ¿Vale? Esto da 0 otra vez. Vuelvo a dar 0 partido 0. Vuelvo a lopitalizar. A ver, y va. Y ya te queda. Menos 6 más 4, menos 2. Y abajo. Menos 6 más 2, menos 4. Y queda un medio. Esto lo ves, ¿no? Este es el fácil, ¿vale? Lo ves, ¿no? ¿Y lo has visto hoy en clase o no? Y para qué quieres que te lo explique otra vez, que te quedamos...